¡Hola a todos! Acá en MasamuneTV. Bienvenidos a este nuevo episodio del Masa Juega Monster Hunter doble cross. Les cuento que volvimos a la versión japonesa del juego, principalmente porque estoy jugando en la otra consola, en la consola rosada. La otra consola ya no la voy a usar más. Creo que me voy a quedar solamente con esta consola. Como el Monster Hunter doble cross para la Switch vendrá en japonés, no tiene ningún sentido usar más el parche. Así no se me olvidan los conceptos básicos de Monster Hunter y puedo ver bien las habilidades. Además puedo pasar este salve a la versión de Nintendo Switch, así que prefiero jugar también en esta versión para después pasar mi salve a la consola y jugar en HD, por lo menos hasta que salga el Monster Hunter World. También les quiero decir que todas las personas que se compren el Monster Hunter doble cross para el Nintendo Switch me van a poder agregar como amigo y así podemos jugar online y hacer algún directo o grabar cacería, etcétera. Subir los mejores momentos, no sé. Así que va a estar disponible mi número de amigo cuando salga la versión de Nintendo Switch para todos los que importen juguemos juntos. Y además estoy en la aldea porque quiero terminar las misiones de la aldea. Ese es mi objetivo en este momento. Así que vamos a ir a hacer una misión de aldea. Son las de 9 estrellas creo que son. 3, 6, 9, 19 estrellas. Hay varias urgentes. Al parecer estas urgentes son de rango G. Así que voy a ir a hacer esta, la del Tigrex, ya que no había subido un Tigrex a este más a juega Monster Hunter doble cross. Así que vamos a ir contra este bichito. Tengo mis ítems. El set que le había mostrado antes que tiene potenciador crítico, carga rápida, tapones más 2 y la otra era desenfunde crítico. Voy a subir un video con los sets que tengo, en español obviamente, para que ustedes lo vean si es que quieren jugar en una versión parchada o si tienen la consola desbloqueada y quieren hacer sets. Voy a subir mi set, así que no se preocupen. Nos vamos entonces a la misión, compañeros. Espero que muestren pronto cosas al Monster Hunter World. Se demora mucho. Todas las semanas deberían mostrar algo, decir algo del juego. Se demora mucho. Esta es la misión final, o sea, una de las misiones finales de la aldea de poke del doble cross. El sinogre creo que es la de Yukumo, así que yo creo que en el siguiente vamos a ir contra el sinogre de Yukumo. A ver qué tal nos va. Ahí está el Tigrex. La idea también es hacer las misiones finales de la aldea. Para que las vean y todo. Ya tenemos fecha de salida del Monster Hunter Stories. Así que en ese sentido también vamos a hacer el next play de ese juego. Hay hartas cosas, guías que tengo pensadas, porque también lo jugué en japonés en su momento. Y hay hartas cosas que hacer en ese juego. Maldición, me hizo el combo. Tanan, tanan. Tanan, tanan, tanan. Voy a tratar de hacer un smack. En tu cara. ¿Dónde están mis gatitos? Gatito. Gatillo, gatillo. Vamos a ir por la colita. No pasa que le peguen las patas. No. Ja, ja, ja. Qué desgraciado. Gatillo, gatillo. ¿Dónde está el lindo gatito? No, chiquillos, peguenle fuerte. ¡No! No está hispano. Tiene tampoco tanto filo, pero me gusta el diseño. ¡Ah! Le quiero pegar la cola y no puedo. Como les dije la otra vez, quiero tratar de empezar a jugar ya con el estilo gremial para acostumbrarme al Monster Hunter World. Ya que ya no va a existir el Bushido Baby. Pobre Bushido Baby. Deberíamos hacer una misión final después así con Bushido Baby. Para no olvidarlo jamás. Oh, hermosa corta de cola. ¡Vamos, Sefi! ¿Cómo saltó esa cola? Ahí vamos a hacer la supercarga. ¡Toma! Oh, le rompí hasta el tuétano. Y más encima era crítico. No, ese. Eso fue tremendo. Ese va a quedar quietito. ¡Toma! Le rompimos la otra garra. Y eso, compañero. Vamos a seguir jugando el doble cross. Ahora en japonés. También postulé a una... Capcom pidió canales y personas que crearan contenido Monster Hunter y yo mandé mi mensaje y me respondieron. Así que a lo mejor Capcom en un futuro nos manda al Monster Hunter World para que lo revisemos antes. ¿Se imaginan? ¡Oh! ¡Me siguió! Estaría entretenido eso. Así que si les preguntan por ahí conocen a MasamuneTV ustedes tienen que decir ¡Por supuesto! MasamuneTV ¿Cómo no lo vamos a conocer? Y una vez jugamos al Monster Hunter World antes de tiempo jugamos al demo no sé. Oh, pensé que le iba a pegar mientras se acercaba. Taran, 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 taran ¡Uh! En la cola. ¿Se imaginan al Tigrex en el War? ¡Tremendo! Oh, pensé que le iba a pegar en la cara. Ahora sí. ¡Toma! Cuidado Masamune ¡Cuidado Masamune! Hacer el kit que esta bestia se enoja rápido. ¡Oh! Tengo la otra arte pero no la he podido usar. ¡Vení para acá, Tigrex! ¡Vení! ¡Uy! Oh, pensé que le iba a pegar en la cara no le pegué. Bueno, una vez se lo podemos montar. ¡Toma! ¡Toma! Guarda el arma. Vengan para acá, gatillos. Está muy lejos. ¿Le podré pegar en el aire? ¡Oh! ¡Fail! Igual me fui al chancho. ¡Súper arte! ¡Rueda, rueda, 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 rueda! Ahora sí. ¡Ah, fallé! ¡Fail! Me quiero montar pero no... no me resulta. Ahora sí. No me resulta, no me resulta. Lo boté nomás y no lo alcancé a montar. Vamos, súper carga en la cara. ¡Uh! Hermoso. Va a quedar en la trampa ahora, ¿no? ¿A dónde ponen la trampa estos gatos? Son muy locos. ¡Córrete, córrete! ¡Súper carga! ¡Vamos! ¡Otra más! Está cansado así que va a quedar más tiempo ahí. ¡Oh! ¡Qué mal! ¡No le pegué! Vale, lo voy a pegar con carga. ¡No le pegué! ¡Maldición! Terrible fail. Se fue a comer su propia cola. Miren, se fue a comer al popo Deja al popo tranquilo Oh, apareció un queso Donde me faltaba un otro gritón Y el mío salta Ahora sí Ahora sí, vamos, salta Cuidado Oh, me electrocutó el as Recupérate, recupérate, recupérate Ah, pero qué mal hitbox Ya había mordido No, pongáis trampas No, maldito gato Por qué me hacen esto Cuidado con los chanchos Ahí está Dale, Sefi Móntalo como una campeona Eso Vamos, supercarga Uno, dos, tres Toma Muere, Tigrex Y ahora ponen la trampa Eso Tu último aliento Muere Muere Ahí nos dio una garra De Tigrex Nos dio una garra Y dos Concha No sé si es concha La concha del Tigre No dio la concha del Tigrex Vao, mis gatillos Quiero llevar a Mazamune A nivel 99 Me dio una gemita de Weaver Pero no me dio cielada de Tigrex Qué fome que Uh, Mazamune Nivel 98 Trampero 82 Están a punto Están a punto Mazamune Llegar al máximo De llegar al tope de nivel Bueno chiquillos Espero que les haya gustado este episodio Donde eliminamos a un Tigrex En el siguiente yo creo que vamos a ir contra el Ginouga Y así hasta desbloquear las misiones finales de la aldea Esa es nuestra meta Nuestro objetivo de ahora en adelante Si hay alguna misión especial O si sacan alguno de descarga también Vamos a tratar de hacerlo Y como siempre nos vemos en el siguiente episodio Acá en Mazamune TV Que estén súper bien Cuídense Chau Y por supuesto Mazamune TV también está en las redes sociales Suscríbete a YouTube Sígueme en Twitter Y también en Facebook ¡Gracias! 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 ¡Gracias!